Tú sabrás De explicar que si te fallé no soy culpable O quizás si soy culpable, mejor dicho fue una confusión Dime si en el tiempo que llevamos tú jamás cometiste un error Mírame, mira en mis ojos y te digo la verdad No podría mentirte, yo no sería capaz No estaba consciente y me dejé llevar, esa pasión me dolerá Pero te amo, te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte amor que si te vas puedo consumirme en esta soledad Me equivoqué, eso es normal Yo te acepté con errores y no reclamé, lo olvidaste ya Yo perdoné tus errores y no reproché, lo olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo, soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo, soy un desdichado porque te engañé María Naití y John Alexander Asensio Sentimiento Siris, Esther, Carrascal y Mayra Pídeme que te dé más tiempo de pensarlo porque estás tan confundida que no sabes si creerme o no Pero no me digas que me vayas sin escuchar antes que paso Déjame desahogar un poco mi conciencia Y si tú me quieres tanto es el momento de darme valor Si vengo a tus pies es porque sé que es muy difícil tener tu perdón Fue mi maldito egoísmo, maldita tentación Olvidé tus besos, no sé qué me pasó Hoy me siento preso, sumido en el dolor Fue la pasión, fue la pasión Pero te amo, te amo, con fuerza y ansiedad Déjame decirte amor que si te vas Puedo consumirme en esta soledad Me equivoqué, eso es normal Yo te acepté con errores y no reclamé Lo olvidaste ya Yo perdoné tus errores y no reproché Lo olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé